Estamos con información importante de las calles de la Ciudad de México. Esta tarde, un grupo de encapuchados, lanzabombas, molotov afuera del CSH Sur. Mi compañía Itzel Cruz se encuentra ahí en el lugar. Itzel, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, Iván. Estamos ubicados en la calle de Llanura de la Colonia Jardines del Pedregal, donde se encuentra ubicado este Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este punto, desde hace más de dos horas, alrededor de 30 personas están vandalizando las instalaciones. Decirte que son hombres y mujeres que están dentro y fuera de este plantel. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Iván están aventando botellas vacías de bebidas con alcohol a los compañeros de los medios de comunicación que nos concentramos afuera de este plantel y también a los servicios de emergencia. De este lado, donde nos encontramos el equipo motorizado de Foro TV, se encuentran alrededor de 15 bomberos que están laburando a estos escasos 50 metros de donde están ocurriendo estos hechos. También estamos viendo alrededor de 20 personas que se encuentran aquí afuera, en estas imágenes que tenemos completamente en vivo de Fren Guzmán. ¿Qué están haciendo estas personas? Están quemando mobiliario que están sacando de este Colegio de Ciencias y Humanidades. También se concentran en el punto policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y están también con nosotros Iván Personal de la Universidad Autónoma de México que nos dicen que ya intentaron dialogar con estos encapuchados pero no han logrado llegar a un acuerdo. Decirte que por momentos también están prendiendo fuego a pancartas y letreros que se encuentran en la puerta del plantel. Aquí afuera, sobre la calle de Llanura, se encuentran varios vecinos que están molestos con esta situación que se suscita desde hace varios meses cuando se ha tomado este plantel. En otras ocasiones, recordar que la última vandalización de este lugar fue en febrero pasado cuando también tenían ya 15 días en paro de labores y algunos de los estudiantes también decidieron hacer algunas quemas aquí afuera y dentro de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel sur. Los servicios de emergencia continúan aquí en el punto, están a la expectativa de las acciones que realizan estos jóvenes ya que es intermitente los momentos cuando están prendiendo este mobiliario que te comentaba hace unos momentos y también pues que están hace unos momentos también retuvieron una motocicleta que se encuentra a 100 metros de donde nos encontramos nosotros algunos medios de comunicación. De ese lado están otros compañeros de otras televisoras, de otros medios escritos y retuvieron una motocicleta y le intentaron prender fuego. Iban bombas Molotov, son las que han estado aventando algunos estudiantes también desde la parte de adentro de este plantel hacia la parte exterior donde se encuentran estos elementos de emergencia a la expectativa de todas estas acciones que están realizando desde las 5 de la tarde cuando comenzó esta movilización aquí al sur de la Ciudad de México. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes, los vecinos están pidiéndole aquí al personal de la UNAM que por favor retire a estos jóvenes que se encuentran vandalizando, que se encuentran aventando bombas Molotov y realizando algunas pintas también en los alrededores. Sin embargo, pues todavía no se ha llegado a un acuerdo con estas personas para que se retiren del lugar. Oye, Itzel, llama la atención porque en otras ocasiones han hecho este tipo de situaciones cuando hay clases, digamos, para evitar, para tomar el plantel, para que no entren los alumnos a tomar clases, pero ahorita, pues bueno, las clases no son presenciales, son a distancia, son por medio de internet. Entonces, no sé si habrán dicho por qué están haciendo esto, alguna razón. Estos jóvenes se comenzaron a congregar aquí alrededor de las 5 de la tarde y van a recordar que hay personas dentro de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades al sur de la Ciudad de México. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos que estamos viendo en pantalla completamente en vivo? Están intentando nuevamente prender esta motocicleta que recibieron hace unos instantes. Entonces, esta motocicleta, pues estas personas están intentando prenderle fuego, están también quitando este vehículo, no lo han logrado, sin embargo, pues los bomberos que se encuentran de este lado de la calle, pues están muy pendientes. Ya hay fuego, Iván, en estos momentos logran encender este vehículo, ya lo logran encender. Los bomberos en unos momentos más procederán a apagar las llamas, porque también podemos ver cómo desde adentro del plantel están aventando otros objetos. Algunas de las personas que se encuentran dentro de este colegio están aventando también algunos objetos, lo que hace que esta columna de humo ya sea de poco más de dos metros. Esta columna que también estamos viendo en pantalla completamente en vivo, la columna de humo negro, las llamas son cada vez más fuertes, Iván. Nos estamos acercando un pozo para saber qué es lo que ocurre. Sin embargo, hay varias personas que se están acercando hacia la puerta donde nos encontramos y están arrojando objetos para evitar que sea adaptado esto que está ocurriendo aquí afuera del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y usted nos hablaba de bomberos, la presencia de bomberos. ¿Hay policías ahí? Si es que es así, ¿qué actitud están tomando? Hay algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iván, que están frente a la puerta principal de este plantel. Varios policías, en el momento en que llegaba el equipo motorizado hasta este punto, hace aproximadamente una hora, se retiraron. Venían en algunas camionetas, en algunas motocicletas también. Ya no se encuentran presentes en este lugar, pero todavía queda presencia de la autoridad frente a la puerta principal, que es donde se están suscitando estos hechos. Tenemos también al heroico cuerpo de bomberos, aproximadamente 15, 20 elementos que están laborando, apoyando a Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este personal, estas personas que platico, que ya han platicado, que han dialogado con las personas que tienen tomadas las instalaciones y que se encuentran afuera haciendo estas quemas, para pedirles que se retiren, que dejen de quemar el mobiliario de la escuela, pero pues no han tenido ninguna respuesta, Iván. Sigue el fuego en este punto al sur de la Ciudad de México. Efectivamente, lo decías hace unos momentos, no hay clases ya desde hace muchos meses en este lugar, sin embargo, pues estas personas siguen protestando, siguen protestando de esta manera violenta. Algunas pancarzas que están aquí en el sitio también están siendo quemadas. Y esa motocicleta... ¿Y esa motocicleta, Excel, cómo llegó a ellos? ¿Era de ellos? ¿De dónde la agarraron? ¿Se puede saber? Ok. Hay algunos compañeros de los medios de comunicación, Iván, que también se encuentran concentrados de ese lado, del lado derecho donde están ocurriendo estos hechos, y estas personas se acercaron a ellos y quitaron esta motocicleta. No sabemos todavía de qué compañeros de los medios de comunicación es este vehículo, sin embargo, pues estuvieron intentando prenderle fuego en diferentes ocasiones y lo lograron en estos momentos. Ya están quemando este vehículo, pero te menciono que también frente a la quema de este vehículo tenemos pasto, tenemos un terreno muy grande, Iván, en el cual también podemos ver ya fuego. Ya se está quemando el pasto de esta zona debido a que las llamas ya alcanzaron el pastizal. Es un peligro, Excel, porque ahí vemos que están acercando a apagar ese... porque es muy peligroso lo que nos estás comentando, se puede extender. Así es, la persona que en estos momentos está apagando el fuego, Iván, es uno de estos encapuchados que desde hace poco más de dos horas están realizando estos actos vandálicos afuera del CCH Sur. Esta persona se acercó con un extintor, también un carrito, este carrito que podemos ver, le voy a decir a mi compañero Efraín Guzmán que acerque un poco la toma para que veamos este carrito de supermercado color azul que están metiendo al fuego en estos momentos para que se acrecenten las llamas, lo que está provocando esta enorme columna de humo negro que también podemos ver en estas imágenes completamente en vivo. Ya no solamente es la motocicleta la que se está incendiando, Iván, también este carrito de supermercado que estos jóvenes lanzan hacia las llamas y siguen aventando otro tipo de objetos desde dentro de este plantel. Esta persona sigue en estos momentos apagando con el extintor las llamas que alcanzaron ya el pastizal que se encuentra en el terreno de la parte de frente, es un terreno en construcción en el que también pues ya se registraba fuego, sin embargo pues ya se han acercado a apagarlo y únicamente tenemos pues la imagen de esta motocicleta que se está incendiando, está en llamas junto con este carrito de supermercado y las personas que se están alejando del fuego para evitar quemarse, sin embargo están arrojando objetos desde la parte alta de una escalinata que es la que se encuentra a la entrada principal de este plantel, Iván. Oye, Celi, ¿y más o menos cuántos son? Logramos ver muy pocos, pero por los que has podido tú cerciorarte, ¿cómo cuántos son estas personas? Lo que nos refieren las autoridades de la UNAM que se encuentran presentes en el punto es que son alrededor de 30 personas, Iván, en estas imágenes de Frenz Guzmán alcanzamos a percibir aproximadamente 10 personas y las otras se encuentran dentro, están observando lo que realizamos los medios de comunicación y también los servicios de emergencia y están tratando de quitarnos del sitio, aventando algunas botellas de bebidas embriagantes, las botellas están vacías, Iván, sin embargo, pues son muchas botellas las que han estado lanzando además de algunos otros objetos. Oye, Celi, en ocasiones como esta se suelen echar la bolita, digamos, las autoridades de la Ciudad de México con las federales, no que corresponde a federales, no que corresponde a la Ciudad de México. ¿Hay presencia policíaca de ambas fuerzas, digamos, fuerzas de la Ciudad de México y fuerzas federales? Desde este punto podemos observar tanto al heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México Sí, pero me refiero a, perdón, a policías. ¿Policías hay tanto en la Ciudad de México como federales, Guardia Nacional, o solamente ha habido presencia de la Ciudad de México? Únicamente hemos visto a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iván, que como te referías hace unos momentos se retiraron, varios de ellos cuando se acercaba el equipo motorizado de Foro TV hasta este punto, y los otros continúan, pues, por supuesto con las precauciones necesarias frente a la puerta principal de este Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Sur, donde se están registrando estos hechos, siguen aventando objetos, siguen aventando cartones, Iván, algunas pancartas, algunas botellas a estas llamas para que se acrecenten, el humo sigue creciendo, esta columna también de humo negro, pues, se hace cada vez más grande porque son varios los objetos que están aventando hacia las llamas. Iván, decirte que, pues, por supuesto estamos todos los compañeros y también los elementos de seguridad tomando todas las precauciones porque cuando ven que comenzamos a acercarnos hacia ellos, pues, estas personas se vienen a atacar, a intentar amenazar a todas las personas que nos encontramos aquí alrededor. Y de ninguna manera han establecido contacto, ¿verdad?, con medios para tratar de explicar por qué están haciendo esto, qué petición tienen, nada? Con los medios de comunicación, no únicamente con personal de la UNAM que arribó a este punto a las cinco de la tarde, que fue cuando comenzaron estos hechos, intentan dialogar con ellos, Iván, para saber cuáles son sus peticiones, qué es lo que quieren realizar en este punto y comienzan a sacar en ese momento mobiliario, que es el que estamos viendo, que se encuentra alrededor de estas llamas que nos muestra mi compañero Efraín Guzmán. Mobiliario del mismo CCH, ¿no? Efectivamente, mobiliario de este Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Sur. Ya han sacado, pues, algunas sillas, algunas mesas, que es lo que estamos viendo en pantalla. Lo tienen aquí alrededor, ya está quemado este mobiliario porque ya estuvieron incendiándolo. Algunas personas también traen algunas garrafones de gasolina, Iván, que es lo que están provocando que las llamas se hagan cada vez más grandes. Y, pues, por supuesto, esta columna de humo negro que ya mide más de dos metros y que es provocada por estas llamas de la motocicleta que se encuentra prendida, el carrito de supermercado y otros objetos que siguen arrojando constantemente. Oye, este, te voy a preguntar, el personal que está ahí de la UNAM, ¿de dónde son ellos? Tenemos personal de protección civil de la UNAM, también algunos profesores de este plantel y también en este sitio se encuentran los vecinos de la calle de Llanura, Iván, que está a unos cuantos pasos del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Sur. Y, pues, los vecinos, por supuesto, han manifestado su enojo porque desde las 5 de la tarde están encendiendo varias cosas. Los vecinos tienen miedo, le piden a la autoridad. Ellos nos refieren que ya le llamaron a los policías, a las autoridades de la Ciudad de México para que se acerquen al punto. Sin embargo, pues, no han tenido respuesta. Y lo que ellos quieren es que estas personas dejen de estar realizando estos actos vandálicos aquí a unos pasos de sus casas. Oye, ¿y se sabe si ese personal de la UNAM que está ahí fueron los que pidieron a la policía que se retirara para negociar o por qué se fue la policía? No, Iván, la policía simplemente estaba dejando las calles de esta colonia Jardines del Pedregal. Nos refirieron que los actos se concentraban aquí en la calle de Llanura, donde está este plantel, pero que ya eran menores y ellos nos informaron que por eso estaban retirándose de este sitio. Pero hay que recordar que hay otros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran frente a la puerta, que es donde están ocurriendo todos estos hechos, pero pues se mantienen, por supuesto, con la distancia pertinente para evitar que estas personas se acerquen a ellos, ya que no pueden ingresar ni acercarse a estas instalaciones del CCH Sur por la autonomía. Pues sí, digamos una manera de entender la autonomía, que no es muy entendible para todos, ¿verdad? Libremente pareciera que pudieran hacer lo que quieran, encender lo que quieran, incendiar vehículos, no creo que eso sea la autonomía, pero bueno, quizás sean fuerzas federales las que debían entrar, ojalá que haya alguna respuesta en este sentido. ¿Te han dicho las autoridades presentes de la UNAM ahí si ellos van a solicitar la presencia de la policía? Estas personas están observando los hechos, Iván, están observando desde a escasos 50 metros qué es lo que está ocurriendo. Han estado brindándole apoyo al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no, hasta el momento no hemos visto que se acerquen a ninguna otra instancia, ninguna otra autoridad para solicitarles apoyo. Estamos escuchando a lo lejos una sirena de otra unidad de los bomberos de la Ciudad de México que también ya se acerca el punto. Con estas serían tres camionetas de los bomberos, tanto de la UNAM como de otras instancias que se encuentran aquí, pues intentando apagar el fuego, intentando conocer a estas personas que no estén prendiendo fuego, porque ya lo decíamos, también se estaba incendiando ya el pastizal que tenemos en un terreno que se encuentra en la parte de enfrente. Una obra en construcción, Iván, que tiene bastante pastizal y pues las llamas, luego de que incendiaron esta motocicleta que recibieron hace aproximadamente 20 minutos, pues alcanzaron el paso de esta zona y ya también se estaba incendiando. Veíamos hace unos momentos en las imágenes a uno de los jóvenes encapuchados que se acercaba con un explíctor para sofocar el fuego. Ya únicamente se está quemando la motocicleta, el carrito de supermercado y están bajando ya las llamas en estos momentos. El personal de la UNAM sigue aquí pues observando los hechos, platicando con algunos vecinos que fueron quienes realizaron las denuncias y están pues únicamente observando estos hechos, Iván. Oye, Itzel, ¿y se sabe si es la única barricada que está implementada en estos momentos alrededor del CSH Sur o si hay otro lugar donde también estén implementando otra barricada semejante? Tenemos esta que está ubicada sobre la calle de Llanura y a unos cuantos metros más donde está la entrada principal. Aquí también en la misma colonia de Jardines del Pedregal es donde se encuentran estos elementos de la policía que están pendientes de lo que está ocurriendo en esta zona sur de la Ciudad de México. Digamos que son dos cercos, Iván, los que se encuentran hasta el momento aquí frente a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur. 30 personas aproximadamente las que están cometiendo estos actos vandálicos, las que están quemando algunas pancartas, los letreros, están aventando objetos hacia las llamas que vemos en imágenes de Fren Guzmán y pues también que recibieron, muy importante, una motocicleta a la cual también ya encendieron y también un carrito de supermercado en el que estaban transportando algo del mobiliario que sacaron dentro de estas instalaciones pues también ya se encuentra en llamas en estos momentos. Hemos visto ya la disminución de este juego pero todavía los bomberos no han logrado acercarse hasta este punto para apagar las llamas porque cuando intentan hacerlo, las personas, los jóvenes encapuchados que se encuentran dentro, aquí a un costado de la puerta porque se están arrojando diversos objetos para evitar que se acerquen los elementos de los servicios de emergencia para apagar las llamas. Garamba, Itzel, y bueno, ¿los vecinos todavía se encuentran por ahí o ya se resguardaron en sus casas o hay algunos que están todavía ahí en la calle? Los vecinos se encuentran aquí sobre la calle de Llanura y van algunos que han ingresado a sus domicilios sin embargo los otros ya se encuentran aquí todavía platicando con algunas personas de la Universidad Nacional Autónoma de México con los bomberos, con los profesores que intentaron ya este diálogo con los jóvenes se encuentran aquí en el punto pero hay otros que ya regresaron a sus casas al ver que no había una respuesta firme por parte de las autoridades ya sea de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la policía capitalina para poder apagar las llamas y poder retirar a estos jóvenes que están realizando estos actos vandálicos desde las 5 de la tarde. Así es, Itzel, pues llama la atención ya íbamos prácticamente 20 minutos ininterrumpidos de transmisión tú estás ahí desde antes y bueno, no pasa nada no pueden hacer estos jóvenes lo que quieran ahí por la autonomía así son las cosas aquí en la Ciudad de México Itzel, regresaremos más adelante contigo muchas gracias por este reporte Seguimos muy pendientes de la información, Iván Claro que sí, Itzel, muchas gracias con estas imágenes nos vamos a un corte regresamos de inmediato Regresar a las inmediaciones del CCH Sur con mi compañera Itzel Cruz Adelante, Itzel, ¿cómo van las cosas por allá? Gracias, Iván Continúa la atención afuera del Colegio de Ciencias Humanidades de este plantel sur Seguimos viendo a estas personas a estos jóvenes encapuchados que siguen arrojando algunos objetos hacia las llamas que dejaron ya frente a la puerta principal de las instalaciones Decirte que pues la unidad que tienen ahí retenida la motocicleta al parecer es de la policía esta unidad pues que tuvieron ya la oportunidad de retener hace aproximadamente media hora Iván la comenzaron a incendiar luego de varios intentos A ver, cuidado están yendo hacia ustedes Sí, efectivamente nos estamos retirando Iván porque estas personas ya se acercan a la cámara la persona de protección civil de la Universidad Nacional Autónoma de México Resguárdate, resguárdate por favor Resguárdate Protéjanse Los piden un diálogo pero están aventando estas botellas que te refería hace unos momentos Iván estas botellas de bebidas embriagantes botellas con líquidos ya no están vacías Iván son botellas con líquidos que han estado proporcionándoles los compañeros que se encuentran dentro de este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México Los bomberos que intentaban acercarse para poder apagar el fuego bomberos de la UNAM pues se están haciendo hacia atrás porque vemos a esta chica a una mujer que está aventando las botellas hacia las personas que nos encontramos de este lado únicamente están intentando que que dejemos de documentar estos actos vandálicos que comenzaron a las 5 de la tarde afortunadamente Iván no son bombas molotov como las que ya estuvieron aventando ya tenemos documentadas también algunas de las bombas molotov que estuvieron arrojando estas personas hace unos momentos ahora únicamente son botellas vacías también de algunos medicamentos de algunas botellas algunas botellas que podrían contener algún jarabe son más pequeñas que también estaban arrojando contra los medios de comunicación vienen hacia nosotros con un extintor personas con el rostro cubierto con diferentes telas color rojo color negro intentando pues quitar a las personas de la UNAM a protección civil a los bomberos a los medios de comunicación que nos encontramos documentando estos actos vandálicos afuera de las instalaciones del colegio de ciencias y humanidades del plantel sur aquí en la colonia jardines del pedregal pues estas personas se escudan a través de estas pañoletas que les cubren el rostro para intentar quitar a las personas que nos encontramos documentando esto no nos dicen ninguna palabra no intentan mediar ningún diálogo ni con nosotros ni con las autoridades que se encuentran aquí ni con los elementos de emergencia únicamente están intentando pues replegarnos con este extintor que traen en la mano se acerca otra persona son dos hombres dos jóvenes que vemos en imágenes completamente en vivo de Fren Guzmán y viene una jovencita que también tiene el rostro encapuchado con esta con esta tela color negro los bomberos pues comienzan a subirse a sus unidades y van para retirarse del punto porque cada vez se acercan más personas hasta esta zona de la calle de Llanura en la colonia jardines del pedregal vamos a hacernos para atrás porque pues están intentando intimidar a todo aquel que se encuentra en esta zona ya la persona de protección civil que se encuentra en el punto está intentando dialogar con ellos pero no se logra no se logra obtener este diálogo tenemos a otras dos personas que también son parte de la Universidad Nacional Autónoma de México pero también a estas personas lo que acabamos de ver es que les están aventando botellas a estas personas encargadas de la educación de la seguridad de la UNAM y que pertenecen a este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades aquí en el sur de la ciudad de México están comenzando a incendiar un bote Iván esto que vemos en las imágenes con mucho cuidado Ixel ahí háganse más atrás porque pudieran estamos alejándonos un poco de la zona porque ahora no únicamente con las botellas Iván no están intentando pues replegarnos intimidar a estas personas a todos los compañeros que se encuentran aquí presentes sino también ya quemaron esta tela y se están intentando acercar están vemos ahora una persona que ya no nada más había rostro encapuchado también está utilizando una máscara cuidado porque pueden hacer ahí bombas molotov también efectivamente efectivamente Iván mientras esto está ocurriendo del lado derecho de la pantalla pues tenemos del lado izquierdo a los bomberos de la UNAM una unidad que se encuentra a 10 metros de donde están ocurriendo estos hechos preparándose con extintores con las mangueras con agua para poder apagar el fuego si es que llegan a ser una quema de grandes dimensiones como la que se está registrando al fondo al frente de la puerta de este colegio de ciencias y humanidades en la que vemos arder esta unidad esta motocicleta que al parecer pertenece a la autoridad a la policía y también un carrito de supermercado las llamas aunque ya son menores Iván pues ahora se encuentran de este lado estas personas intentando realizar una quema más luego de haber quemado el mobiliario de la escuela de haber quemado esta unidad este carrito de supermercado pues ahora se acercan a las personas que nos encontramos documentando a los servicios de emergencia y a las autoridades de la UNAM que les han pedido un diálogo y que lo han negado estos jóvenes pues se están acercando con el objetivo tal vez de intimidar o de que nos quitemos de este sitio los vecinos los vecinos ya se han retirado Iván déjame decirte que únicamente ya nos encontramos aquí pues los compañeros comunicadores y también pues las personas que están intentando apagar estas llamas ya no hay vecinos los vecinos ya se han metido a sus hogares y están observando desde la ventana que es lo que está ocurriendo están muy molestos se ven también asustados Iván por estos hechos que reportaron nos dicen a las autoridades capitalinas hace dos horas con 37 minutos a las 5 de la tarde que fue cuando comenzaron a reciclar estos actos vandálicos aquí en el FSH así es Itzel y bueno aquí hay una agresión directa al arrojar estas botellas de vidrio hacia todos ustedes hacia vecinos hacia reporteros hacia personal de protección civil y bomberos por supuesto cualquier astilla de vidrio puede caer en un ojo no sé es muy peligroso sin embargo pues ahí están de manera impune haciendo esto y llama la atención que no ha llegado la policía sería una situación idónea al menos para que los replieguen así es Iván ya están efectivamente nos decían en ese momento que podrían estar fabricando más bombas para aventarlas y es lo que están realizando ya no están aventando solamente piedras botellas también están aventando ya estas bombas que están fabricando aquí frente a nosotros en este bote sin que ninguna autoridad de la UNAM pueda dialogar con ellos para pedirles que detengan estos actos ni tampoco policía capitalina que se acerque al sitio para poder mediar palabras con estos jóvenes estamos por supuesto pendientes pero también tomando todas las precauciones necesarias para evitar que se acerquen estos jóvenes hacia las personas que estamos documentando estos ochos la tarde de este sábado aquí en la ciudad de México muy importante que se resguarde en el cel muchas gracias por este reporte estaremos más adelante comunicando nuevamente contigo con estas imágenes vamos a hacer un corte regresamos de inmediato seguimos en corte ahí vienen güey ahí vienen chau 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 chau